¡Vale! Siempre hace la misma tránsula. ¡Eh! ¡Sí, me leí! ¡Oh! ¡A tu ránsula! ¡A duro, 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 duro! ¡Los payas tontos, todo el rato, macho! ¡Se ha chingado! ¡No, no, no! ¡Enorme, Santi! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡A la senza de la polla ahí, va a subir! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, no va a subir, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vamos, Luis! ¡Luis, fuerte! Porque no tienen que entrar, pero uno contra uno. ¡Qué balones, Dios! ¡Qué balones perdemos, coño! ¡Que no pasen! ¡Que no pasen! ¡Luis, fuerte! ¡Luis, fuerte! ¡Vaya, Dios mío! ¡Qué danza, Luis! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Aula de defensa dura, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, chicos! ¡Vamos, 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 chicos! y que siga, hay que verlo todo ¡Vamos! 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 ¡Vamos amigos allí! ¡Arriba el abrazo! ¡Vamos! ¡Vamos a echarle ganas! ¡Vamos!